hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a aprender a modelar una clase independientemente del lenguaje en el que se esté trabajando para ello nos dirigimos hacia la carpeta llamada clause model que se encuentra aquí en el panel lateral en el project browser y bien si verificamos tenemos un modelo de clases podemos abrirlo y vamos a encontrar dos carpetas una que se llama a system que contiene las clases interfaces y la lógica bueno de los componentes para el sistema para el nuevo sistema y la otra es este librerías o clases librerías apis y otros componentes reutilizables y bueno como apenas estamos comenzando con el modelado de diagramas entonces utilizaremos la carpeta del sistema aquí tenemos algunas algunas clases que ya vienen cargadas nosotros vamos a crear otra vamos a eliminar esto esto que tenemos aquí es la parte de la herencia y otro tipo de relaciones las eliminamos guardamos los cambios con control s recuerden y ahora vamos a crear una nueva clase para crear una nueva clase pues damos un clic derecho de hecho por aquí debe aparecer el toolbox o la caja de herramientas y tenemos la opción de generar una clase de forma gráfica vamos a dar un clic luego damos un clic donde queramos soltar esta nueva clase y enseguida se abre la ventana donde vamos a configurar sus parámetros esta clase se llamará cat y eso lo escribimos aquí en la parte superior aquí sale donde está el nombre y bueno eso es lo único que necesitamos hasta el momento ahora le damos clic en ok y se ha creado un una simbología aquí de clase que simplemente es un rectángulo o un cuadrado como ustedes lo quieran ver realmente es un rectángulo y lo que vamos a hacer enseguida es agregar un atributo un atributo es una característica del objeto y también bueno recordando cosas básicas de programación un objeto es una es algo que nosotros podemos abstraer del mundo real y que podemos representarlo mediante un lenguaje de programación en este caso un gato un gato es una mascota pero que al final de cuentas y la pasamos a un lenguaje de programación tendríamos que describirla aquí así como la describimos como si estuviéramos viendo un gato que se llama por ejemplo este Tommy entonces ese sería su nombre su atributo es su nombre sale y de ahí las acciones que puede hacer son dormir ronronear rasuñar maullar comer correr saltar todo lo que pueda hacer un gato se le llaman operaciones y bien entonces para agregar los atributos vamos a hacer lo siguiente clic derecho sobre esta clase después vamos a darle un clic en la opción que nos dice por aquí debe estar en características y propiedades vamos a los atributos y en la ventana esta de los atributos vamos a enlistar cada uno de ellos vamos a empezar con uno porque tenemos que ir creando todos los métodos correspondientes o sea las acciones que puede hacer un gato el primero va a ser su nombre entonces lo agregamos de esta manera name en la parte superior aquí donde dice name vamos a colocar name estamos escribiendo los datos en inglés entonces todo lo vamos a hacer en inglés name ahora el tipo vamos a elegir un tipo de aquí el tipo que se ajusta a este a esta variable o a este atributo es el char char es un carácter de hecho aquí podemos escribir un string lo vamos a dejar como char y el tipo es de tipo privado bien y con eso nos quedamos en este momento este y ahora vamos a agregar una operación la operación que puede hacer un gato es maullar entonces es un meow esta es la acción ahora que va a recibir como parámetros nada tampoco va a regresar nada y bien eso es lo único que necesitamos hasta el momento damos clic en close y bien ya tenemos tenemos una clase con un atributo que es nombre y aparte una acción que es maullar y bueno aparte de maullar cuando estamos programando o estamos definiendo una clase dentro del lenguaje de programación pues tenemos que agregar algo que se llama método constructor ese método constructor nos permite inicializar la clase y pues además hay dos tipos el constructor parametrizado y el constructor vacío entonces vamos a darle clic derecho a esta clase nos vamos otra vez a features and properties a operaciones específicamente recuerden que las operaciones es lo que puede hacer la clase son las acciones y bueno vamos a agregar aquí el constructor el constructor va a llevar el mismo nombre que la clase la clase se llama gato entonces aquí agregamos cat ahora si vamos a trabajar con el el constructor parametrizado en este momento debemos verificar como se llama nuestro atributo el atributo se llama name y si tuviéramos por ejemplo 10 atributos debemos agregar los 10 atributos dentro del constructor vamos a agregar aquí el parámetro name ahora que tipo va a regresar pues simplemente es un pues aquí se puede especificar que el parámetro es un string de hecho lo vamos a definir en la parte inferior aquí parámetro es este name de tipo char recuerden que lo definimos como de tipo char ahora el tipo de retorno va a ser vacío y bueno va a ser público ahora mismo también vamos a agregar el constructor el constructor vacío el constructor vacío simplemente se va así sin parámetros y bueno eso sería todo que es lo que va a suceder en este momento pues se van a crear dos nuevos métodos el cual se llama cat que recibe un parámetro y el otro es cat sin parámetros uno es parametrizado se llama parametrizado porque lleva todos los campos o este atributos definidos dentro de los paréntesis y el otro es un este un método constructor normal ¿sale? sin atributos ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues simplemente vamos a agregar otros métodos vean que en este momento tenemos como atributo name y tenemos también dos métodos que nos permiten uno establecer los valores en ese atributo y el otro obtenerlos o sea son los métodos respectivos de get y set entonces damos clic derecho de nuevo nos vamos a future properties operaciones específicamente y ahora pues vamos a trabajar con el atributo el atributo es name entonces la operación se va a llamar get name de esta manera ¿de qué tipo es? pues va a ser de tipo string aquí vamos a agregar string y bien eso sería en tipo de retorno aquí string string no está si no está pues simplemente lo escribimos y será de tipo público ahora vamos con set name recuerden aquí respetar la notación de camello el get y el set van en minúsculas y name que es el parámetro que estamos obteniendo desde atributos está en minúscula pero aquí lo vamos a pasar a mayúscula y ya quedó set name ahora el set name pues este no va a regresar nada pero también recibe un parámetro de tipo string entonces para este vamos a agregar un parámetro ese parámetro es name de tipo char aquí lo definimos como char le damos clic en close y en este momento ya hemos finalizado tenemos el método get name set name el método cat bueno es un método constructor parametrizado y el método constructor vacío y bueno también tenemos el método meow o el de maullar obviamente estos no bueno no reciben ningún otro parámetro porque son acciones propias de un gato ahora que pasa por ejemplo si quiero agregar un siguiente atributo que se llame edad porque un gato aparte de tener un nombre tiene una edad vamos a darle un clic derecho nos vamos a futures properties atributos y en esta sección de atributos agregamos el atributo age age es de tipo int y bueno nos vamos a las operaciones ahora si ustedes verifican con el atributo name creamos dos métodos el método get name que retorna un string y el método set name que no retorna nada ¿vale? entonces vamos a hacer lo propio con el atributo age set age ahora ¿qué es lo que va a recibir set age? pues va a recibir un parámetro ese parámetro es la edad y es de tipo entero ahora vamos con el siguiente método recuerden que para cada atributo debe ir un set y un get entonces ahora vamos con get age y get age va a retornar un tipo de dato string ah pero en este caso como va a recibir un dato de tipo entero entonces el dato que va a recibir o el valor será de tipo int también recuerden esto tiene que ver de acuerdo con el tipo de variable si la variable es entera aquí en el set entonces va a retornar uno de tipo entero y bien ahora cuál es el detalle en este momento que el constructor parametrizado ya no solamente va a este a tener el nombre dentro de su de su paréntesis lo que tenemos que hacer es agregar el o el atributo de la edad entonces char coma edad entonces otra vez regresamos aquí a las propiedades en operaciones nos vamos hacia el constructor parametrizado que es este y agregamos el segundo parámetro age age es de tipo entero ya quedó le damos clic en close y listo ahora el constructor parametrizado va a tener dos parámetros valgas en la redundancia que corresponden a cada uno de los de los atributos que tenemos aquí es el nombre nombre es char y age es de tipo entero y bueno ahora para age que es la edad tenemos get age y set age para este el nombre es get name y set name ahora aquí tenemos el de maullar que no tiene nada que ver con estos pero son acciones que puede realizar un gato ahora que otro atributo podemos agregarle pues podemos agregarle el de la raza entonces otra vez clic derecho sobre la clase futures and properties atributos y agregamos uno que se llame raise este será de tipo char tipo privado esta es una de las características principales bueno debido a la programación orientada a objetos de una clase por medio del ocultamiento y de la encapsulación tenemos que colocar nuestros atributos de tipo privado para ocultar toda esa funcionalidad y todos los datos y hacer transparente el funcionamiento de nuestro sistema o aplicación al usuario una vez que hemos agregado raise de tipo char entonces nos vamos a las operaciones y recuerden el proceso agregar un set un get y obviamente agregarlo en el constructor parametrizado el primer paso es agregarlo en el constructor parametrizado ya tenemos name age y ahora vamos con raise raise es de tipo char entonces aquí seleccionamos char listo y ahora vamos a crear un método que es get raise va a retornar un valor de tipo string ¿por qué string? porque es de tipo char el valor que vamos a agregar o sea un set raise recibo un parámetro que es de tipo char le damos clic en close y listo tenemos age name raise dentro dentro del constructor parametrizado tenemos un char que corresponde al nombre un int que corresponde a la edad y un char que corresponde a la raza ahora en el constructor vacío pues simplemente lo tenemos allí aquí vamos a hacer una modificación porque igual no regresa nada pero también no hacía falta agregar todo eso bien que más tenemos tenemos el método get para edad nombre y raza y el método set para edad nombre y raza y tenemos un método por ahí que pues no tiene que ver con los otros que es el de maullar pero aparte de maullar que más hace un gato pues también rasguña entonces nos vamos aquí a otra vez agregar una propiedad perdón una operación y esta operación se va a llamar rasguñar entonces hace un scratch bien de tipo void y es lo único que necesitamos y ahora si ya está completa nuestra clase obviamente entre más campos ustedes le coloquen aquí en la parte de los atributos pues más extensa se va a hacer pero esa es la lógica por cada uno de los parámetros que agreguemos debemos establecer el método get y el método set de cada uno de ellos y si vamos a establecer no sé algún método que no tiene nada que ver con digamos con los atributos pues los agregamos abajo que son acciones propias de del pues del objeto que estamos abstrayendo y no olviden crear su método constructor parametrizado y el método constructor vacío voy a modificar aquí esto de cat en el método constructor vacío voy aquí otra vez a las operaciones y aquí voy a quitar esto listo esto debe quedar así y bien hasta aquí llega este vídeo espero que hayan comprendido el proceso de diseño de una clase y pues estaremos resolviendo más ejercicios más adelante